Yo, por mi parte, le puedo decir que la inspectoría ha iniciado el proceso administrativo disciplinario contra el efectivo policial que estuvo conduciendo el vehículo. De igual forma, también se ha iniciado el proceso administrativo contra el otro suficial que estaba también en estado de tínico acompañando. Hay un procedimiento que se está ejecutando. Esperemos los resultados. ¿Serán retirados estos policías? Hay un proceso administrativo disciplinario que sanciona por el consumo de alcohol más de 0.5 como la baja. A uno de los suboficiales se le ha encontrado 1.8. Así es. Entonces, quiere decir que este suboficial estaría además de decir que va a continuar en la policía. Efectivamente. Como les repito, hay un proceso que ya se está ejecutando. Y nuestro reglamento sanciona con la baja al personal que conduce un vehículo con más de 0.5 gramos de alcohol en la zona. ¿Cuántos días demorará generar? El proceso es sumario. Cinco días. Y ya está corriendo. Ese es el debido proceso porque se le tiene que escuchar su descargo como la ley manda. Pero ya se inició y son cinco días. Y en cuanto a la familia afectada, los daños de la resarciencia, ¿cuáles serían? Bueno, según lo que he podido conocer por los medios de prensa, es de que hay una reparación civil. Es lo que he podido, como coche ciudadano, enterarme por los medios de prensa. En todo caso, corresponde después al Ministerio Público explicar qué razones han habido para que suspenda la detención de este efectivo policial. ¿Cuál es la condición en que se encuentran ahorita estos efectivos? ¿Están detenidos? Él está separado del cargo con inicio de procedimiento administrativo disciplinario. Y este procedimiento dura cinco días. General, ¿y qué recomendar a los policías, a los efectivos, quienes también irrumpieron la labor de la prensa, poniendo las cámaras, amenazándolas, amedrentando ellos? En la comisaría. En la comisaría el 21 de abril. Mire, yo necesitaría saber qué efectivos son. Si usted me alcanza los nombres, voy a... Hay videos. Es correcto, pero yo necesito los nombres. O sea, si usted me dice, esto es el video y me lo alcanza, entonces yo puedo tomar acciones. Pero si usted me dice, hay videos y no me los proporciona, entonces yo no puedo tomar acciones. Otra consulta general. ¿Los policías, los suboficiales, pueden tomarse fotos en vehículos particulares con los fusiles de reglamento? No, no, eso está prohibido. Este señor Cóndor tiene en su Facebook personal fotografías con alcohol, con cervezas y con fusiles. Sería importante que me las alcancen para esto pasar la inspectoría y que también lo procesen por esa inconducta funcional. Yo le invito a la población a que cuando constaten este tipo de hechos, identifiquen a las personas, alcancen esa información en la inspectoría y nosotros vamos a sancionar drásticamente. Pero necesitamos el apoyo de la población proporcionándonos esta información. Hace unos meses atrás, algún ciudadano nos alcanzó una fotografía de dos señoritas policías atendiéndose en una peluquería. Ellas fueron sancionadas gracias a que oportunamente nos hicieron llegar ese video. De la misma forma, los invito a ustedes a que si tienen información, nos lo alcancen. Y si un efectivo policial comete un acto de inconducta, por favor, identifiquenlo para que nosotros podamos sancionarlo. Gracias.